Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo bueno compañeros, hoy el puesto no da muchos resultados así que vamos a ver si damos un paseo por la sabina y tenemos algo de mejor rendimiento a ver si hay suerte no estos pájaros son los típicos que si quitan la vista porque al salir puedes Si puedes matar uno más se te pierde Vamos a poner Que bueno se ha ido Si te pierde Voy a poner Tienes una Vaya Mira donde ha ido a caer, en mitad de un espino Un charlio cabrone bueno, poquito a poco mira todo el disparo se ha ido se ha ido hola, como se ha ido voy a ver si veo este que mato aquí uno y no lo encuentro él lo lleva mira, está aquí lo he encontrado que poco ha faltado que se vaya me estorbaba el pájaro ha pasado casi como el que se me ha ido hace un momento y ahora esto es otro dilema mira que caen boca arriba aquí va bien No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no.